Levanta ese aplauso fuerte al Señor Vamos a gozarnos en Él Él es la roca de nuestra salvación Vamos Toma esas palmas fuerte Cántate un júbilo Canta con gozo a Jehová Él es nuestra fortaleza Aclama con júbilo Aclama con júbilo a Dios de Israel Él es nuestra fortaleza Entonar canción Entonar canción Y tocar trompeta Rinde todo amor Él es nuestra fortaleza Él es nuestra fortaleza Canta con gozo a Jehová Él es nuestra fortaleza Aclama con júbilo a Dios de Israel Él es nuestra fortaleza Entonar canción Y tocar trompeta Rinde todo amor Él es nuestra fortaleza Él es nuestra fortaleza Él es nuestra fortaleza Canta con gozo a Jehová Él es nuestra fortaleza Canta con júbilo a Jehová Tanta con júbilo a Jehová Él es nuestra fortaleza En toda canción Y toca tropena Rinde todo, Él es nuestra fortaleza Él es nuestra fortaleza ¡Sí, Señor! ¿Cuántos proclaman que Jesús es su fortaleza? ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Cantemos con júbilo A la roca de nuestra salvación Vamos a decirlo juntos Vengamos ante su presencia Cantemos con júbilo A la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia Con alabanza y adoración Porque el Señor es grande Mi rey sobre todos los dioses Porque el Señor es grande Es la roca de nuestra salvación Es la roca de nuestra salvación ¡Oh, sí, Señor! ¡Eres tú la roca de nuestra salvación! ¡Vamos! Cantemos con júbilo Cantemos con júbilo A la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia Lleguemos ante su presencia Con alabanza y adoración Porque el Señor es grande Porque el Señor es grande Y rey sobre todos los dioses Porque el Señor es grande Y es la roca de nuestra salvación ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Cantemos con júbilo Cantemos con júbilo A la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia con alabanza y adoración Porque el Señor es grande y rey sobre todos los dioses Porque el Señor es grande y es la roca de nuestra salvación Porque el Señor es grande y rey sobre todos los dioses Porque el Señor es grande y es la roca de nuestra salvación Porque el Señor es grande y rey sobre todos los dioses Porque el Señor es grande y es la roca de nuestra salvación Aleluya, cuantos aplauden a la roca de su salvación en esta tarde Aleluya, pueden levantar más fuerte ese aplauso al Señor Tú eres Señor Jesús la roca de nuestra salvación en esta tarde Venimos Señor ante tu presencia con alegría Señor Te adoramos Estamos aquí Señor delante de ti Adorándote que todo pueblo, que toda nación te conozca Y que toda tribu y pueblo en esta tierra proclame tus alabanzas Señor Como lo hacemos en este lugar hoy Señor Y que digan entre las naciones Que eres solo tu digno rey de reyes y señor de señores Te alabo Te bendigo Te bendigo Rey de reyes Te recibo Eres signo Eres signo De alabanza Yo le mando Mi corazón A ti Te alabo Te bendigo Te bendigo Te bendigo Tu eres signo, eres signo, te alabanza, te levanto mi corazón a ti, te levanto mi corazón a ti. El amor, te alabanza, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Te alabanza, te alabanza, yo levanto mi corazón a ti, yo levanto mi corazón a ti. Solo a ti, yo levanto mi corazón a ti. Oh, levantamos nuestra voz a ti, Señor, levantamos nuestro canto a ti. Oh, Señor, solo tú eres signo. Oh, te adoramos, te bendecimos. Oh, eres excepción. Oh, mi corazón te bendigo, amado mío. Oh, bendito, 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 bendito. Bendito, bendito. Bendito, bendito. No levantas un aplauso al Señor en esta tarde. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, tuyo es el reino, Señor. Eres precioso, Señor de las naciones, eres tú. Señor de las naciones. 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 Gracias.